Música Música Metaleno más compadre de apuñao que está llenita la bolsa De acordeón y grosas, guitarra, canto y zapucay Como postes de ñanduay seguimos firme en la huella Sencillito y bien humilde, amigo se llega lejos Respetando lo viejo y buscando un futuro Sin olvidar el pasado, bien afirmado el presente Ha vuelto la nueva fuerza Simplemente pa' los amigos, el conjunto de la gente Música 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 Lo llevaron del asilo pa' cumplirle su deseo Estaba el tiempo feo Pero el corazón del abuelo latía con sol radiante Ya nada es como antes comentó en la llegada Olor a tierra arada se sentía desde lejos O el sol en sus reflejos con el viento al pasar Contorneaba, contorneaba, contorneaba en olas de oro El amarillo trigal, sino la vieja y los gurises El barullo juntando muñato sin descansar un rato detrás de la mancera En este pedazo de tierra En este pedazo de tierra Que ahora está en solo monte Si le habré ganado al horizonte Con los huences y el arau Yendo y viniendo Y en cada cerrar de Melga Pasaron tantos años trabajado Por una cosecha mala Y una deuda con el banco Nos remataron el campo Y la vieja nos resistió El hombre del auto nuevo Que venía en ocasión Tampoco pudo hacer nada Pues ya ganó la elección Nada es justo cuando uno es pobre Comentó el solitario abuelo Y mirando para el cielo Secó sus lágrimas Con el revés de la mano Le dio la espalda a la chacra Comentándole sin nado No hay que llorar el pasado Pa' poder vivir tranquilo Pero tampoco es justo Trabajar toda la vida Pa' morir en un asilo No hay que llorar el envelope No hay que llorar el pasado Música Gauchito Gil Milagroso Un día yo te busqué Una plegaria elevé En busca de tu consuelo Me aferré a tu rojo pañuelo Y allí la gracia encontré Oh patriarca de la fe Va mi canto agradecido Que por todos los caminos Donde tu imagen esté Con devoción y con fe Se escuche mi chamamé Allí en Mercedes Corrientes Ruta 123 Se levanta un gran santuario De milagros y de fe Las banderas coloradas Por el sangre podrán ver Y miles de promeseros Que llegan a agradecer Y miles de promeseros Que llegan a agradecer Gauchito Gil Yo te venero Con devoción Y gran pasión Juega por mí Y por los míos Oh milagroso Gauchito Gil Al costado del camino Ustedes lo podrán ver Al gauchito milagroso Antonio Mamerto Gil Llevando la cruz sagrada Que defendió hasta morir Peleando por la pobreza Lo llevaron a su fin Peleando por la pobreza Lo llevaron a su fin Gauchito Gil Yo te venero Con devoción Y gran pasión Juega por mí Y por los míos Oh milagroso Gauchito Gil Su verdugo le decía La ley tengo que cumplir Yo tengo que ejecutarte Bandolero Antonio Gil Tu hijo se está muriendo Le dijo antes de partir Pero pronuncia mi nombre Que no se te va a morir Pero pronuncia mi nombre Que no se te va a morir Gauchito Gil Yo te venero Toda mi fe La tengo en ti Juega por mí Y por los míos Oh milagroso Gauchito Gil El milagro fue cumplido Su hijo no se murió Y al costado del camino Allí donde lo mató El verdugo agradecido Un santuario levantó Donde cada ocho de enero La gente se convocó Donde cada ocho de enero La gente se convocó Gauchito Gil Yo te venero Toda la fe La tengo en ti Ruega por mí Ruega por mí Y por los míos Oh milagroso Gauchito Gil Oh milagroso Gauchito Gil Me acerco a ti O mal. 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 ¡Gracias! 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 Dicen que Fobre Quiza, el que esas tierras donó, desde entonces y para siempre, Colonia Federal es el nombre que llevó, en honor a los colores que el gran general hasta la muerte defendió. ¡Oh, pago lindo! Como vos no hay otro igual, con tu gente tan cordial, difícil de comparar. Hoy te quiero saludar, mi Colonia Federal. Es mi pago, chermano, en su corazón nací, y desde chico aprendí que si me voy, he de volver. Bien orgulloso de ser, coloniero de raíz. ¡Gracias! 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 Entre Riano y Día Caballo, soy pa' todos y señor Mi trabajo está en la huella, no ha de ver suerte mayor Nacido cerca de diamante y criado por Colón Yo conozco mi provincia de Vicuía, Iguay, Quiraró Entre Riano y Día Caballo, apenita si eso soy Me distingue este silbido, porque no nací canto Ojitos color del tiempo, con tu cambiante mirar Vas recorriendo horizontes que yo he recorrido ya Las tardes de mi entre ríos le dieron su inmensidad Curí, curicito mío, no te canses de mirar La senda que tú recorres, yo la quiero desandar Curicito, curicito, no mire nunca hacia atrás Sigues con ojos de tiempo, mirando hacia el más allá Música 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 En todos los ámbitos de la vida, hay caminos que son duros Pero hay que seguir adelante, tranquilito y sin apuros Cosechando amigos, sin envidiar al de al lado Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado, del treido y del ventajero Suelen ser muy verdaderos, al escucharlos hablar Lo mismo que el oro al hombro Te hablan por delante y te ensucian por detrás Música 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 Que duro que son los fríos, que pegan contra tus ojos Opacados de tristeza, tu mirada lacrimosa Va matando tu niñez y tu belleza Que malo que son tus padres, para tratarte así Poniéndote en la calle, con la única esperanza, sufrir Tus patitas corren de aquí para allá, esperando en el semáforo El corazón blando, el corazón blando de algún buen cristiano Limpiando vidrios, ofreciendo estampitas Esperadas moneditas, esperadas moneditas, extendiendo tu mano Se me parte el corazón cuando viajando, vamos encontrando en tantos lugares Niños sin hogares, sucios sin comer, muchas veces abusados Por algún degenerado, por algún degenerado, que nunca pensó en sus hijos Julisito de la calle, para vos este presente Quiero pedirle a la gente, y a Dios en esta ocasión Que te brinde protección Por favor, moneditas de alegría, y a tus padres algún día Les toquen corazón Música 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 Oh vieja ruta catorce, de aquel tiempo pasado Solo recuerdos, solo recuerdos quedaron, por caminos del puente viejo Arenales y baches, convertidos en senderos Hoy la ciencia truncó tu paso, cambiando la vieja ruta Y haciendo puentes nuevos Me acuerdo cuantos paisajes, pintaban el viejo puente Aguas frías y cristalinas, haciendo espejo con su brillo Los auces, los espinillos, que fueron sombra de los viajeros Historias de aquel ayer, refrescan a mi memoria Aquella entrada a concordia, cambiada por el progreso Hoy, hoy, ya todo quedó en el tiempo La vieja ruta catorce, por el camino del puente viejo Música 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 Muy triste y solo al evocarte, dulce amor mío Pienso las horas de dicha plena que a tu lado he sido Y este misterio que hoy me envuelve y me hace soñar Para morirme por la mañana al despertar Para morirme por la mañana al despertar Música Si tu supieras que onda pena tiene mi alma Con tus recuerdos, sin tus caricias ya no encuentro calma Sin un consuelo mi pobre vida perdida está Y solo lloro por la mañana al despertar Música Pasan las noches, vuelven los días con tanto frío Y en la ilusión de un hermoso sueño vuelve el martirio Y este misterio que hoy me envuelve y me hace soñar Para morirme por la mañana al despertar Para morirme por la mañana al despertar Música 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 Está queriendo aclarar y al campo hemos llegado Hay que juntar el ganado, el compromiso nos obliga Vamos a alivianar la vejiga y acomodar el recaudo Música 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 Sos carrero que trabaja para cumplir tu destino Llevas pesados rollizos para sacarle el panino Música 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 Si tu sombrero es de paja, de lona tu chiripa Si nueva es tu caña y llega tu alfargata rota está Siempre siguiendo la huella para llegar donde esté Tu meta que es la planchada descargando cánchate Música Caballo liberal de galope tendido escarceando pide riendas Lázaro Blanco que se encomienda al señor de los caminos Para llegar a destino y cumplir con su trabajo Pero un rayo truncó ese viaje, se conmovió el paraje Y al pie de un algarrobo su cuerpo se encontró Se comenta en ocasión cuando la sequía apretaba Un paisano lo soñaba y por agua le pidió Una cruz le prometió si pronto llovía En gotas cristalina la misma noche Lázaro Blanco el milagro cumplía Al oeste de Feliciano como rumbeando a la paz Allí encontrarás el lugar del que te hablé Por el cual mi voz levanto para vos Lázaro Blanco Gracias nuestros corazones en este chamamé ¡Gracias! 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 Dejé lo que llueve y truene y que salga el obisón Habiéndote hecho y comida la cuenta paga el patrón Con varios vinos encima hablaba solo este criollo Iba de un lado a otro como atajador de pollo Si habrán dado perdido que al hombre lo caso el día Esperando la luz verde en fronte una guisquería Que vinito pensionero porque me has ganado el viento Con vos muy bien me siento y mato las amarguras Amigo bolichero deme un trago pa' cantar A veces me hace llorar a que ya se fue con otro Pa' tomar con gusto el mozo me explicaba Vino blanco pa' la picada y pa' acompañar el pescado Un buen vino rosado Y ni hablar de un tinto fresco para sentar el asado Caminando por las calles Que vinito traicionero porque me has ganado el viento Con vos muy bien me siento y mato las amarguras Amigo bolichero deme un trago pa' cantar A veces me hace llorar a que ya se fue con otro Que vinito traicionero a mi no me va a ganar Hoy mismo lo voy a dejar prometo a mi gaso de corazón Esta si que vale un trago me voy pa' los Salomón Arriba Santiago del Estero El saludo ya para su mampa Para Bustamante, para Delfín, para Graciela Para todos los amigos santiagueños Una viejona enojada Se ve que no estaba fija Aconsejaba a su hija Hay que tener cuidado con esos muchachones Porque son más calentones que pava sin manija Arriba pa' bolitos de Concordia Para Mercedes y su programa Para Rita y su programa Para el amigo Nego Sacomandi Cristian Ferrey, todo bajay Y para el amigo Omar Ojeda Arriba pa' bolitos de Concordia Ahí va el saludo Allá para el santiagueño Paz En los pagos de Cazes de Paz Para nuestra amiga Ruján y su familia en el paraíso Para Andrea Garcilaso Allá por Constitución Ahí va para nuestros amigos allá en María Grande Para Ilier, para Monzón También para Mari Allá en Pergamino Qué triste ver las vías abandonadas Borradas en los pasos niveles Ni siquiera un tren de carga Para limpiar esos fieles Las estaciones taferas Casa de hormigas y avisperos Y han quedado aislados Tantos parajes y apiaderos Llevamos el saludo Allá por los pagos de Mechongué Para la familia Graciano El abrazo chamamesero También allá por Roja Para Alberto y Betty Para nuestros amigos en Federal Para Leandro López Para este defensor de lo nuestro Doneto Armigoya Siempre sé un recuerdo en tu vida Aunque me duela recordar aquel ayer No negarás que vivimos intensamente En cada noche y en cada amanecer Sigo pensando que no es fácil desprenderse Cuando se entrega totalmente a una mujer Donde el cuerpo y el alma se confunden Pero ya ves lo nuestro no pudo ser Y así fracasan los sentimientos Cuando no se sabe reflexionar No valoraste toda mi entrega Hoy es muy tarde volver atrás Por eso ahora serás recuerdo Decir más cosas es tan de más Estoy tranquilo con mi conciencia Aquí le pongo punto final Aquí le pongo punto final Aquí le pongo punto final ¡Nos vamos por Río Negro! El saludo especial a nuestro amigo El Boche Cedré Y toda su familia ¡Aguante! ¡El Gauchito Gil! Allá en Zárate el saludo A Vanessa Y a toda la gente de San Gil Y a toda la gente de San Gil Chamamesero Para nuestra amiga Mirta Y su esposo allá por San Pedro También para Marisa Para el amigo Florentino González Allá en Azul Y a los hermanos Celesias En Concordia Y a Cabrito Salomón Allá por San Nicolás Al amigo Marcelo Retamar Para el amigo Hugo Ramos En Domínguez Y a la familia Pérez En 20 de Septiembre ¡Aguante! 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 ¿Cómo puedes olvidar así tan fácil Que me traicionaste ingrata ya una vez La traición es un pecado imperdonable Sin embargo por amor te perdoné Me rompiste el corazón en mil pedazos Arruinándome la vida infiel mujer Un juguete nada más fui en tus brazos Y hoy me duele mi fracaso más que ayer Tengo tantas espinas en el alma Tu amor solo me supo lastimar Tengo tantas espinas en el alma Una sola espina más me matará Tengo tantas espinas en el alma Tu amor solo me supo lastimar Tengo tantas espinas en el alma Una sola espina más me matará Tengo tantas espinas en el alma A todos ustedes, gracias y como siempre, el Dios los bendiga de la nueva fuerza del chamamé. No le afloje al baile, compañero, y arrime su compañera, que ha llegado la nueva fuerza, y pa'l baile no va a golpear esta fera. Música Música